El ser humano, desde los inicios de los tiempos, ha sido fanático de ver a grandes gladiadores luchando entre sí y en la actualidad, este detalle no ha quedado atrás, ya que las personas siguen disfrutando de ver a otras acabándose en el ring y dentro del anime, este acontecimiento no ha pasado desapercibido por esto mismo, ahora enfrentaremos a dos grandes titanes en una lucha por el triunfo así que prepara la botana para disfrutar de este combate En esta ocasión, tenemos la oportunidad de disfrutar de un combate entre dos aspectos muy disputados entre la fanaticada de la franquicia de Dragon Ball las fases del Super Saiyajin, así es, ya que dentro de ellas podemos destacar dos importantes aspectos En la primera esquina, tenemos a una transformación proveniente del tan nostálgico Dragon Ball GT Así es, hablamos del Super Saiyajin fase 4, transformación que resultó muy dudosa después de la aparición de Dragon Ball Super ya que nos confirmó el hecho de que la serie no era más que un simple relleno pero esto no evita que esta transformación sea una de las más poderosas que hemos podido ver hasta el momento En la otra esquina, nos topamos con una transformación que volvió al diseño tradicional del Super Saiyajin ordinario aunque claro, con diversos cambios en los atributos de la transformación como en el color del cabello, el cual fue en rojo y en azul colores que se mencionan como transformaciones diferentes en teoría lo único y diferente es la duración y el control del poder divino además, cabe destacar que es una transformación canónica Soy un Saiyajin que alcanzó la paz de Dios y que ahora se transformó en Super Saiyajin Entonces, teniendo al Super Saiyajin 4 de Toy Animation contra el Super Saiyajin Dios Azul de Akira Toriyama ya te presentamos los contrincantes de esta fiera batalla ¡No esperemos más! ¡Que comience la lucha! Para esta fase, tenemos un punto bastante interesante ya que por un lado, teniendo un enemigo prominente que a pesar de no tener un gran poder si tenía un gran ingenio, proclamándose en el enemigo más poderoso y peligroso en busca de venganza y por el otro lado, a un Goku mal herido visualizando sus grandes momentos y últimos en la Tierra cuando menos se esperaba, surgió de lo más profundo de su ser una transformación completamente poderosa y oportuna con un poco de ayuda de su nieta Pan En caso de esta transformación, podemos darnos cuenta que a tintes generales, la transformación no fue un caso milagroso ya que en sí, la lucha fue por búsqueda del mismo Pils el cual después de soñar con él, se obsesiona por este poderoso rival Además, cabe resaltar, la transformación no fue a causa de una gran catástrofe ya que la pelea, fue en cierto grado, más como una prueba o entrenamiento que como una lucha por el destino del planeta y por medio de esto, y después de un duro entrenamiento nació el Super Saiyajin Dios Azul Fase que ayudó para poder vencer a Freezer y compañía Por lo cual, después del análisis de este round el punto se lo lleva el Super Saiyajin 4 porque al parecer, tiene un mejor punto de origen y caracterización del ambiente donde nació ya que siendo provocado por la probable destrucción de todo lo conocido del mundo de Dragon Ball nace un poderoso guerrero para vencer el mal Para ser sinceros, no podemos marcar un punto muy distante a la personalidad de ambas transformaciones ya que inicialmente, ambas transformaciones no tienen una personalidad única ya que considerando que Goku siendo el primero de los guerreros Z en adquirir ambas transformaciones la personalidad es la misma además, añadiendo que la caracterización de la personalidad de Goku tanto en GT como en Super es un tanto infantil en ambas series por eso, podemos decir que en este round nos topamos con un empate Ya hablando de trascendencia en historia este es un punto muy importante ya que el Super Saiyajin 4 en cuanto a este punto en general podemos ver como es que la continuidad de la trama es muy importante aunque no absoluta ya que en si no nos muestra una diferencia en cuanto a los nuevos niveles de villanos o rivales además hay que considerar que en cierta forma esta transformación se limita a solo brindarle el poder a nuestro protagonista para que este puede hacerle frente a los nuevos contrincantes pero en si no nos muestran un nuevo nivel de villanos en caso contrario el Super Saiyajin Dios Azul dentro de esta transformación podemos ver un panorama completamente diferente ya que esta transformación nos permitió conocer un nuevo nivel o un nuevo universo de la franquicia ya que a partir de la aparición de Pils como el Dios Destructor se nos mostró el multiverso de Dragon Ball el cual cuenta con seres con poderes abrumadores y además dentro del plano de la divinidad por eso mismo la importancia del Super Saiyajin Dios Azul es muy grande ya que es un punto contundente para el avance de la trama siendo así podemos deducir que este round se lo lleva el Super Saiyajin Dios Azul dejándonos por el momento con un empate dentro de la apariencia de ambas transformaciones realmente entramos a un punto de igual manera muy importante pero sobre todo muy interesante ya que dentro del aspecto del Super Saiyajin 4 encontramos una apariencia predominante ya que en realidad la frialdad y la tenacidad de la mirada del Super Saiyajin 4 es bastante sorprendente además de ser un diseño bastante diferente al Super Saiyajin tradicional ya que del color amarillo se pasó a un color negro y rojo en el cuerpo lo cual le da un toque bastante interesante a la transformación además de la fiereza que muestra al pelear en cuanto a la transformación del Super Saiyajin Dios Azul podemos apreciar que solo se le cambió el color del cabello a un azul profundo y celeste y si, prácticamente en eso consiste su cambio por lo cual podemos definir que el que se lleva este round sin duda es el Super Saiyajin 4 ahora llegamos a un punto crucial dentro de esta batalla sin duda el Super Saiyajin 4 es poderoso en gran manera y eso no es algo de lo que podamos llegar a dudar además en cuanto a medidas de poder debemos considerar una cosa y es la cantidad de poder entre una fase y otra mediante el medidor de poder ya que normalmente el Super Saiyajin 1 multiplica el poder del usuario por 50 el Super Saiyajin 2 multiplica por 2 el poder de la fase 1 por otro lado el Super Saiyajin 3 multiplica por 4 el poder de la fase 2 por lo cual se deduce que el Super Saiyajin 4 multiplica por 8 el poder de la fase 3 por ende debemos considerar una cosa y es que en la batalla de Vegeta en contra de Pills de la cual podemos decir que Vegeta con el Super Saiyajin 2 con un poder similar al de Goku claramente fue derrotado por Pills quien uso el 1% de su poder por lo cual en base a estos datos se puede deducir que para derrotar al Super Saiyajin 4 Pills solo necesitaría el 35% de su poder ahora en cuanto al poder del Super Saiyajin Dios Azul podemos decir en base a la medida anterior según lo visto en el anime Pills necesitó el 70% de su poder para derrotar a esta transformación por lo cual podemos ver que a tintes generales y arrasadores el Super Saiyajin Dios Azul se lleva este round de esta manera llegamos al final de este combate el cual nos trajo una dura lucha que nos dejó con un empate entre dos grandes titanes los cuales en cuanto a su particularidad son muy interesantes y poderosos pero sobre todo alucinantes bueno de esta manera hemos llegado al final del video te recuerdo que esto fue solo mi opinión por lo cual puedes tú poner en la caja de comentarios quien crees que ganaría esta batalla a mi parecer hubiera ganado el Super Saiyajin 4 pero en base a puntaje esto terminó en un empate si este video te gustó por favor regálame un like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más material como este y si quieres ver un Versus especial te invito a ponerlo en la caja de comentarios y si es el más acreedor de likes el próximo Versus traerá la lucha entre estos personajes y pues bueno de esta manera llegamos al final del video y como siempre yo me despido no sin antes agradecerte que te hayas quedado hasta el final del video hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!